Música 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 Muy buenas dragones y dragonillas de youtube, sobre todo creo que hay un nuevo video y se preguntan porque estoy en mi pagina de google Bueno dragones es que la verdad es que no hace mucho acabo de recordar mi infancia y la verdad es que más de algunos demás de que lo haya jugado desde chico y la verdad es que este literalmente murió en 2017, osea me siento super viejo, me han pasado como a menos 5 años desde la ultima vez que jugué este juego de pingüinos y ya me imagino con solo la palabra pingüinos y sgobull ya me deben cachar de que estoy más o menos hablando si chicos voy a volver a la infancia de todos al club penguin y me dice parece que eres nuevo aquí antes de registrarte debes hacer nuevo pingüin es una recreación original de disney un penguin usado para descargar publicas e informaciones hechas gratis al público una cosa más al usar ni un un penguin usted certifica para comprender no está aliado con walt disney o disney interact en grupo denominado como bueno la cosa de disney no tiene nada que ver con disney vale ya vale ya quedo claro que no estas relacionado con disney vale dice por presente liberar a disney como si aquí cualquier empleado agente disney por cualquier responsabilidad pierde el corporativo causal de ustedes del nuevo club penguin ee por qué me pone cerrar la página y de acuerdo bueno le pongo el sub de acuerdo porque esto 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 es infancia amigos osea literal eh he hecho vale vale ahora si mejor tienen disco me estas jodiendo que este nuevo club penguin tiene disco Matemáticas, hijo Pero los números no mienten Después me voy a un nuevo disco rock Sí, sí, también tengo disco rock Pero bueno Vamos a darle a crear pingüino Nombre de pingüino Color ¡Oh, no! ¡Qué infancia, amigos! Correa de tus padres ¡Ah, no, amigo! Yo ya tengo 18, amigo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, nada de tus padres aquí! De verdad Nada de tus padres aquí No me vengas con cosas Bueno, el nombre Obviamente va a ser Estobalcrack Iniciamos sesión ¡Yea! ¡Ah! ¿Se descarga? ¡No me jodas! ¿Normalidad? ¡Ah, de veras! No está disponible ¡No! Una hora después Vale Hemos regresado Y por fin Lo arreglé Y ahora sí Lo ponemos Y si guardo la contraseña Si guardo la contraseña ¿Quién se mete en mi computador? La verdad Soy latino ¡Ah! Activar la cuenta Activar ¡Ah! Ya, dale, dale Sí La activación Pero la otra vez Era por membresía La otra vez Era por membresía No era por Por activación Ahí la activo O sea Solamente venimos a recordar La infancia de dos ¿Por qué? Club Penguin ¿Por qué tenías que morir? ¡Ya! ¡Po wifi! ¡Púrese, señor! ¡Uh! ¡No! ¡Puedo estar recordando Mi patria, chiquillos! ¡Ah! A ver, a ver Clásiquito No, un clásico ¡Ah! Clásico Baile ¿Cómo era el bailecito? ¿Acciones? El bailecito ¡Ah! No, ese era el saludo El otro era el bailecito ¡Eee! ¡Se vio ahí el bailecito! ¡No! ¡Qué recuerdos ha vido! A ver ¿Por dónde empezamos? ¡Qué chicos! De verdad ¿Por dónde empezamos? Ahora estamos por la mascota Sí Me acuerdo Estas son como membresía Y tengo 500 monedos O sea A ver A ver A ver Supuestamente No me jodas En verdad Tengo una ¡No! XD Vale Ahora tengo un flaco Vamos al centro comercial ¿Y esto? ¡Oh! ¡Qué re! ¡Wa! ¡Guardas! Amigos Esto es mi infancia Literal Estoy reviviendo Mi infancia Amigos Estoy reviviendo La infancia Literal Vamos al yodo Vamos al yodo Esta es la boleta Es una de tus Limbos Como ninja ¿Ya estás listo? ¿Verdad aquí? No Literal Que me acuerdo Chicos De verdad Me acuerdo De que siempre me va aquí Porque realmente Es una cosa De favoritismo Literal Es uno de mis juegos favoritos Esto Literal Y teníamos que pasar Por esto Por la prueba Y va encima Por la Por el Lo de Del El abuelito Pigüiro Si me acuerdo No Literal Los recuerdos Cinco minutos Después Proba el juego Ya A ver Era mi turno ¿Qué puedo lanzar? ¿Cómo se mueve esta cosa? Ah 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 Una hora Después Ah 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 Su partida normal Cinco minutos Después No importa Buena Buena partida No sé Vamos aquí Aliclub Debe estar Más vacío Que no sé Qué Ah Aquí están Las cosas Normales Vale 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 El reloj Justo aquí El vende Esto pertenece Afuera Así que No 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 Me queda así Tapete Aquí A ver Uh Ahí está mi casita Súper básica Y convencional Me gusta Por mí mismo Porque no tengo a nadie Me siento solito Triste y abandonado Y vamos Ahora sí A jugar Un juego A ver No Es que tengo que revivir Este juego Literal дополн Egee Como Súper básica